Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Levillatoria, estamos aquí en Sticks Arts of Darkness, continuando un día más episodio 5. En el anterior episodio finalmente desvelamos la identidad del malvado elfo oscuro y descubrimos que hay una conspiración para que los trasgos se suiciden o no, no se suiciden, quieren que les traigan los trasgos vivos. Quieren, en vez de matarlos, en matanza, en vez de ir matándolos por ahí, quieren, con el cetro, obligarles a capturarlos. Yo no sabemos aún para qué. Yo esperaba una guerra o una alianza económica, pero... no eso. Sí, parece que tienes que tener un nuevo trabajo. ¿Por qué ha solicitado a las otras razas para traer a los goblins de vuelta a ella, vivo? ¿Sabes algo? No me da una mierda de decirle a ti. El cuarzo, es verdad. Y tú debes estar aquí cuando me vuelvo. No te olvides, tú me dices. ¿Tú estás? Vámonos. Uh, por ahí. A ver, por ahí abajo. Madre mía. Bueno, pues, eso es. Vamos a las minas a por un poco de ese cuarzo y... Vas a ver. Momento. Vale, ahora. Hop. Vaya por Dios, ¿sabía yo? Vale, cuarzo puro. O sea, con, con... Con, con, con... Madre mía, no ha cargado nada. Jope, en serio. Que sí, vale. Lo que tú has dicho. Ya hemos hablado de esto, Gede Dean. Pero es... Pero es... Pero soy idiota. Me cago en la leche. Porque es tan difícil. Ahora se oye como mal. ¿Me voy a caer? Vale. No, es que no, no es por aquí. Es por aquí. Pero tío. Ah, vale. Duro, Dios. Gracias. Vamos para allá. Ala. Por fin, Sticks ha podido vengarse de Yarak. El elfo metamorfo. Y no solo le ha sacado información sobre el origen del cuarzo. Una sustancia tan potente que puede abrir la caja de las nuevas habilidades. Sino que además le ha robado el colgante. Contenía el corazón de este material. En cualquier caso, la muestra que ha podido probar parece confirmar todo esto. De momento, Sticks irige a las minas para buscar la fuente del cuarzo del que habló Yarak. Pues sí, supongo que si destruyes el cuarzo o bueno, no sé. Si destruyes el cuarzo o destruyes tal, a lo mejor ayudas a tus amigos los rakas. Los rakas. Bueno, cuando los llama rakas. Para él no son goblins. Él es un goblin. Son rakas. Vamos para allá. Sigo sin saber. Seguimos sin tener pistas si este juego ocurre antes o después de Of Orks and Men. Sigo pensando que lo lógico sería que fuera... Que fuera después. Por eso había un orco en la reunión, ¿no? Porque ya son libres. En realidad no lo sé, porque claro, Barryman seguía ahí. O sea, el de la cara quemada con ámbar seguía ahí. Que era un personaje del primer Sticks. Entonces eso es lo que no sé. ¡Uh! ¡Qué guay! Busca el camino de salida. ¿En serio? ¿De salida? Jara me parece certain que los quarts vienen de estas minas. Solo tengo que encontrarlo. ¿Qué diablos? En cualquier caso, no puedo volver ahora. Tengo que seguir adelante. Escúchame. Es que no veo un cagarro. ¿Aquí? ¿Qué? ¿Por dónde es? Pues aquí no hay nada. Ah, vale. Jope, soy idiota. Dios, es que no se ve nada. Eh, 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 eh. Vale. Ya lo sabemos. Bueno es saberlo. Si paso un sigilo, me... El sigilo es corriendo para mí, sabe, ahora. Ahora para mí el sigilo es ir corriendo. ¡Uh! ¡Qué zona más rara! Supongo que también explotará si le tiro una bola de estas. De... Moco y arena. Uy, qué zona más rara, ¿no? ¡Oye! ¡Eh, eh! ¡Hall life! ¿No? Ah, vale. Ins... 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 Una cosa, si mato a ese bicho con la ballesta me contará como una muerte. Momento. De momento acabamos de empezar, ¿eh? O sea que... Cero muerto, cero tada. Porque en principio ya sí que podría... Gastar mis... A ver, vamos a probar a tirarle esto. Vale. Si le tiras la bolita de... De carne... Vale. Si intentas pasar también. O sea... Cualquier reacción cercana. Es para ver si aquí hay algo. De hecho, parece que hay como... También se puede ir por aquí, ¿no? Es como otro camino. Uh. Madre mía. A ver, intazo, ¿no? Si te conoces la salida... Lo haces rápido, pero... Yo no tengo ni idea. Uh... Pero... Punto muerto, parece, ¿no? Aquí no hay nada. Vale, por ahí. Muy tibutear. Tibutear, tibuteaba un poco, ¿eh? Ostras. Vale. No toques el moquete. Si tocas el moquete, mueres. Vamos a tener que ver si... Me cuenta como una muerte o no, ¿eh? Vamos a probarlo. A ver. Se lo hemos tirado a ese. No, pero yo quiero... Cambiar... ¿Cómo cambio de objetivo? Ah. No cuenta como muerte. Ah, pues bien. Vale. He muerto. Ya, ya. Dos suponía. Porque he estado como mucho tiempo ahí en el veneno. ¡Oh! Lo que ha dicho, tío. Si soy tan malo como parece. Madre mía. Madre mía, Sticks. Deja de jugar con mis sentimientos. Ah, pero que te quitan vida. Vale, 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 vale. No, está bien. Realmente me vais a obligar a empezar a usar... Esta mierda, ¿no? De curación. Realmente voy a tener que empezar a usar la mierda de curación. O sea, no me van a empezar a faltar objetos. Vale, está bien. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Por ahí no hay nada. Pues vámonos. ¡Ojo! 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 Le das a la hierba. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Suscribete! Ehh... Necesito estar concentrado. No puede permitir esos lujos. Es que lo tengo todo ya cogido. Osea, lo tengo todo a tope. Tendría que construir algo. Pero bueno, que más da. Eh. Si, me recuerda a la parte baja. De Akenash. No. Te tienen que volver a explicar la mecánica. Por si no has estado en Akenash. No, por favor. Mira, han cambiado además estos cucavismos. Y otra vez la pregunta. ¿Puedo matar estas cosas o no? O cuentan como un asesinato. En Akenash no me acuerdo. Bueno, es que en Akenash no había tanto problema con lo de matar gente. Aquí no me acuerdo. Oh, vale, bien. El musgo. Vale. Ehh... Es decir... ¿Puedo? Vale. Hay que pasar en plan muy... pulsando shift. Entonces vas muy despacito. Nos parece que pueda... nos parece que pueda tirarle un... Vale. Y si matas a una, todas se ponen como muy nerviosas. ¿Vale? Todas. De hecho, no me acuerdo. O sea, si matas a una por la parte de delante hace más ruido que si la matas por detrás. No me acuerdo exactamente cómo era. Creo que era por delante no hace nada de ruido y por detrás las... le 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 hace un ruido increíble. Vale, ahora que estamos en... Vale. Y son ciegas, eh. O sea, da completamente igual la luz. Sigo sin saber. O sea, supongo que si... si esta vez sí que si te pillan, te pillan. En plan... Salta la alarma. Ahora, eso es lo que llamaba Kate. Yo era un Avenger mascar. Eso es donde estaría guardando mi mierda. Necesito alguien para salir de las batas, pero... Quizás... O... A Heledrin. No te cae muy bien, eh. A ver, vamos por aquí. Eh... ¿Puedo ganarme ese palo? Ah, sí. Sí que puedo. ¿Quién lo hubiera dicho? Ah, pero... es por aquí. Ah, vale, ahí está. Supongo que también puede subir por la caja. A no ser que esté haciendo el imbécil. ¿Dónde le he hecho esto yendo? Ah, vale, que hay que subir a la caja. Vale. Oh, ¿qué ha pasado? Ah, que no puedo subir más. Vale. He visto el token... No parece que pueda lanzarles. La ballesta no parece funcionar, eh. Vaya por dios. La ballesta no... O sea, no me los marca para matar, ¿no? No es marcado automático. Es decir, con la ballesta no apuntas. ¡Ay, dios! Tiraría un virote, pero no me atrevo. Es decir, moriría probablemente. Así que vamos a intentarlo. No, no me deja lanzarlo. Sí, tengo los virotes, pero no me deja lanzarlos. Mantén sí para descaminar. Ya, ya, ya. Supongo que no... Sí, no cuentan como objetivos. No puedes matar... No puedes matar cucavismos. Con proyectiles. Este rastro que dejan es malo. En plan... Oh, 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 oh. Los cucavismos. Oh, 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 oh. He sido muy idiota. Vale. Ojo. Ojo, cuidado. Vale. No ha contado la alarma, eh. Ah, pero te hacen insta-kill. Vale, bien. Me gusta. ¿Has lanzado eso? ¡Yo quiero un porcentaje! ¿En serio? Vale, los cucavismos. A ver. Hacen insta-kill. Responden al sonido de forma un poco abrupta. En plan... Cualquier sonido. Incluso si tiras una mierda de... No es cierto, que para eso... Estoy pensando que me voy a poner los... Me voy a poner la arena. Que es como más útil. Deberías poder fabricar tu propia arena. Eso estaría... Por ahí hay algo. Vamos a verlo. Ah, es solo... Huevo de bicho, ¿no? Sí. No me interesa. No puedo cogerlo. Básicamente. Vale. Los cucavismos. Responden a... Cualquier estímulo. Vamos a probar ahora si matando un cucavismo me cuenta la... La muerte. No. No. No, no me la cuenta. Sigue un asesinato cero. Oh, maravilloso. Oh, gracias. Pues podemos matar... Oh, sí. Pues vamos a matar bichos. Por fin un bicho que puedo matar, ¿sabes? Ah, pero ¿por qué? Tampoco me cuenta la alerta, eh. Ah, maravilloso. Puedo relajarme un poco. Ah, pero ¿por qué? No me cuenta la alerta, eh. Pero se ponen muy nerviosos estos bichos. Como enseguida. Vale. No puedo lanzarle el... Vale, pues no me... Mira, maravilloso. Pues si no es humano, no te cuentan ni la alerta ni el asesinato. Si podemos matar... Podemos despreocuparnos completamente de los cucavismos. Eso es buenísimo. Me explica que no tenemos que preocuparnos en matarlos. Maravilloso. Maravilloso. Gracias. Gracias. Vale. Eh, los objetos de hacer ruido tienen que valer un montón. Vale, vamos a tirar esto aquí. Madre mía, se ponen... Se ponen nerviosísimos, pero por esa zona exacta. O sea, que está bastante bien. Puede ser muy usado... No, 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 no vengas. Es que no sé si puedo... Matarlo... Antes de que me muerda a mí. Venga ya, ¿no? ¿No? Colega... Estás como nervioso mucho rato, ¿no? Voy a intentar matarte. No, te ven, te ven. Si te pones delante, te ven. Ah, ya está. Jope, chorrada. Vale, si te pones delante cuando estás en modo amenaza, te ven. Sí o sí. Madre mía, en serio, qué asco. Está lleno de bichos este sitio. Bueno, está bien. No, no hay... No hay humanos. What? Vale, hay un hoyo abajo. No hay humanos. No está mal del todo. Vale, tú estás muerto. 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 Aquel de atrás no sé qué... Dios. Mi reino por poder matarlos con un cuchillo, eh. Vale. No, es que sigue nervioso. Es que no se le va. Voy a pasar de él, eh. Claro, pero es que ahora eso... Te explico. A esta cosa ahora, si la tiro, se van a enfadar. Al menos una gran cantidad de gente. Bueno. Está un poco tanta, eh. No... Están por ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿El humo este qué es? ¿Donde ha habido cucabismos? O... Oh, oh, oh. Espera, espera, espera. No, 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 no. No quiero matarlo. A este no. Porque matar a este... Implica que el otro también se pone nerviosito. Así que vamos a intentar pasar de estos. Claro, para cuando estabas en Akenaz... Los orcos eran bichos... Esclavizados y súper monstruosos. Y ahora es un pueblo libre. O sea que realmente... Supongo que es la mayor prueba de que... De que Forks and Men transcurre... Entre estos dos juegos. Exacto, exacto. No, 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 no. ¡Oh, bicho! No me... ¡Dios! ¡Ah! Así. ¡No, quita de en medio! La mayor prueba supongo que es esa. Que ahora los orcos son un pueblo libre incluso considerado. Y que antes eran... Malditos esclavos. ¡Me cago en la leche! ¡Cuánto bicho! Con razón te dejan matarlos. Si no, imagínate. Vale. Ah... Vale, estoy pensando... ¡Oh, una botella! Vale, 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 vale. Oh, guay. No tengo botellas. Vale, si la tiras... Hombre, si la botella es maravillosa aquí. En esta parte. Aún así, no parece que sea por ahí, eh. Esto es una alfombra, vale. Bueno, podemos... Subirnos aquí. Vale. Ahí cogemos esto. What? Ah, que no es una botella, que es... Es una... Madre mía, una cosa. Uy, qué asco. Vale. Eh... No puedo pasar por ahí, eh. O sea, hay un cucavismo en la maldita puerta y otro fuera. O sea, si mato a uno, el otro me va a ver. No veo yo la forma de... De pasar por ahí. Bueno, sí. Muy despacito por el otro lado. Pero este que lado... Este lado que es. Bueno. Se puede pasar. Si pasas despacio no te pillan. En el otro tenía... En este otro sticks tenía como más miedo. En el otro sticks... En el otro sticks... Y también me va a... También va a pecar este juego de estos... What? Qué es eso? Una avispa? Este juego probablemente también peque de lo mismo. Eh... Los... Los cucavismos no atacan a los humanos. Es decir, un cucavismo... Eh... No... No ataca ni interacciona de ningún modo con un humano. Así que... Si... What? What? Ay! Que hay un trasto de esos. Tonto soy. No, pues mira. Ya está. Hala. Hala. Qué más... Qué más me da mía. Si lo tengo todo... Lo que me falta es un poco de ámbar puro, pero que me da igual. Vale. No había visto esto. Perdone. Juste. Es que el camino de salida... ¿Otra vez? Vale. ¿Cómo mato a esta cosa? Eh... A ti sí que te podré usar... Hombre, no. Si te estoy seleccionando no te podré usar un trasto de estos, ¿no? Venga ya, hombre. Hasta luego. Vale. Ya tenemos uso para los... Venga, ya le damos... Los cucavismos me han hecho darle uso a los objetos de nuevo. Un poco... Chaca. Ohhhhhhhhhhhh. Vale. No es ciega. Vaya por dios. Eh... Vaya por dios. Eh. Vale. Eh... Izquierda o derecha. Por la derecha parece bastante... Concreto, ¿no? Por aquí puede haber más cosas. Por la derecha es como más parkour y más cucavismo. Y por la izquierda y como mucho elfo. Así que vamos a... Vamos a hacer un poco de lo nuevo y vamos a ir por aquí. O a lo mejor no, porque... Ah, vale, sí. Tardo mucho en encontrar caminos. No me han dado misión secundaria, creo. A ver, un momento. Eh... No me dicen... No. Ah, sí, aquí. La creación no puedo crear nada, de momento. Ah, lo del equipo. Eh... No te dicen nada. Secundaria. Busca de entrada al cuarto secreto. ¿Qué cuarto? What the fuck? ¿Qué cuarto secreto? No me he enterado, eh. Eh... ¿Lo intentamos? Que probablemente muera. Ah, no. Ya está. Vale. Cuarto secreto ni me he enterado. Vamos a ver dónde está eso, ¿sabes? Si no me lo marcan, yo qué sé. Ahí marcarme las cosas, por favor. Eh... Vale, voy a pasar de vosotros. Y voy a irme a la cuerda. Ahora. Hop. Ya haré, ya haré. Ahí. Lo siento, Sticks. Mira, esta zona carga como jodidamente rápido, ¿no? Ja. Cuarto secreto, pues no sé si no me lo marcáis. A lo mejor está por ahí, eh. No tengo yo que no. Ay, ¿qué hay? Hay como una cosa que no me interesa. Ahora. Madre mía. Que se ponen muy nerviosas las... Pues si te he tirado. Vale, ahora. Uf, me voy a quedar sin, eh. Ya me he quedado sin. Vale. Oh, cosas. Ah, ¿no puedo más? Bueno, pues nada. Eh, pero me puedo hacer... Me puedo hacer de esto. Vale, cuatro cada uno, eh. Poca broma. Así como... Así como enseguida me he quedado sin hierro. Vale. Tenemos un elfo. Podemos subir por aquí. Aquí habrá más tokens, supongo. ¿No? ¿No tienen un token por aquí? ¿Mi habilidad decía que ahora los tokens los veía a través de la pared? ¿O es que me han timado? Bastante fuerte. ¿No? ¿Cómo que...? ¡Uy! No, 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 no. ¡Eh! No ha visto nada esta mujer, eh. No, no, no sabe de qué va el rollo. Esta mujer no sabe un cagarro. Ah, vale. Ahora ves los... Ah, vale. Los pasos del enemigo. Veo ahora. Es el humo este. El humo chungo. Ahí hay un token. And I want it. A token and I want it. Vale, pero este tío está mirando hacia acá. O sea que te ven. Egalo, ese tío está mirando hacia acá. ¡Mierda! Me cago en la rapidez. Ah, no, no. Está mirando hacia acá. ¿Quién es el que está mirando hacia acá? ¡A la abeja! ¡Ostras, qué asco! ¿Estás para empujar? Amigo. Amigo, estás para empujar. Madre mía, ha pasado. Por delante. ¿Tienes el sueño de la joven priestess last night? No. Honorable Castaseal. No he recibido la abeja. Él, quien está antes de ti, se siente exclusión. Vale. Creo que habrá que... Que habrá que... ¡Ojo! Te lo dicen. Madre mía, macho. Gracias, hombre. ¡Una vaga! ¿Me van a dar una vaga? ¡Ojo! 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 Vale. Lo voy a coger. Vamos para allá. Me encanta, tío, que... ¡Buah! Que escuches conversaciones y lo... Dos pisos por debajo. ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde vais? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dos pisos por debajo. Vale, mira. Y te lo marca ahí todo. Madre mía. Madre mía, maravilloso. Me encanta que las secundarias te las de escuchando conversaciones. Porque si... O sea, si estás pendiendo otra cosa y pasas, también te la da. O sea, tampoco es que... Tal. Pero si realmente la escuchas, mola porque la oyes. O sea, has soñado con el ámbar y el ámbar le ha dicho que hay un objeto muy afilado. Dos salas más abajo. Y tú, pues, has... Intuido que hay que fiarse de los elfos. Que los elfos son muy de fiar, obviamente. Vale. Dos salas más para abajo. ¿Qué implica eso? Eso implica muchas connotaciones religiosas. Ah... Pa' ti. Oh. No me toques. Vale, podría bajar por el centro. Mira, está ahí. Busca el interruptor. Vale, está cerquita, eh. O sea, tampoco es que... Oh, pues si me da... Ojalá me den una daga nueva, tío. Ojalá me den una daga... Atento. Ojalá me den una daga que hace que mi asesinato sea peor. Pero que me haga más cosas. Que me... Que mole más. Me encantaría. Vale, vamos a guardar primero. Vale, ya sabía yo que... Jejeje. Que esto iba a ser complicado. Ah, vale. Escucha, es que está este tío ahí. ¿Quién me ha visto? Este de aquí. Vale. Ah... Quizá no ha sido el mejor lugar... Es que claro, bajar por aquí. Creo que voy a bajar por la puerta y ya está, eh. No, espera. Esta puerta. Bajo por la puerta y ya está. Tampoco creo que... Vaya a oírseme mucho, ¿no? Me muere el delay de la puerta. Ah... Ah, pues no. Tienes... No hay... Ah, no, aquí. Jejeje. Mmmmm. Delicioso. Vale. ¿Dónde estás? Hola. ¿Qué te cuentas? Oh, un token. Dame tu token. Dame tu token, perra. Vale, esto hace ruido. Me parece absurdo que haga ruido. Vale, no se ha despertado, al menos. Eh... Vale, está aquí. Un momento. Hola. Tú quita de ahí, hombre. Molesta, ¿sabes? Uh, vale. Hay otro de aquí, durmiendo. Me encanta la gente que puede dormir ahí sentada, de pie. En mitad de la guardia. Oh, no te vas a mover de ahí, ¿verdad? Ese va a ser tu patrón. De un lado para otro. Y el interruptor va a estar... Ah, ya está. Ah, bueno, vale. Es el libro, en serio. Resuelve el rompecabezas para abrir el pasadizo. Oh, bien. Oh, qué guay. Una zona grande. De rompecabezas. Que los elfos... No sé. Espero que no vean esta puerta gigante que acabo de abrir, porque... Wow. A ver. No, quiero leerla. Ah. Vale, 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 ya lo entiendo, hay que hacerlo en orden, ¿no? Vale, vale, vamos a coger un folio y voy a intentar apuntarlo, ¿vale? Hay seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver, vamos a verlo. Sí, sí, vea, para pez que me la suda, hombre. A ver, ¿qué dice aquí? Los guerreros se encuentran frente a frente. Esta será como la tercera o así. El perdedor se sacrifica. O sea, el que se pierde esa sangre, pero su cuerpo se lleva para matarse. El líder... De los ciegos. ¿El cucavismo gigante? ¿El cucavismo era un cucavismo, eso? Vale, este tiene que ser el último. El dios... Voy a apuntar el dios, felicita. Entonces el líder será el líder elfo. Los... Los guerreros toman posición. La multitud jalea. Claro, a ver. El orden podría ser... A ver, vamos a suponer que es... Los guerreros toman posición. Los guerreros... Ah, vale. Los guerreros toman posición. Los guerreros se enfrentan. Ah, la he jodido. Ah, vale. La multitud... Supongo que la multitud aclama, ¿no? Los guerreros toman posición. Ah, mira, si te lo marcas. Sí, está muy fácil. La multitud aclama. Vale, vale, vale. Después se enfrentan. Vale. Eh... El perdedor se sacrifica, ¿no? Sí. El líder da el premio. Mierda. No, pues entonces el dios va primero. Vale. Entonces... Los guerreros toman posición. La multitud aclama. Los guerreros se enfrentan. Vamos a ir poniéndolo. A ver. Uno. Dos. Los guerreros se enfrentan. Tres. Eh... El perdedor se sacrifica. Cuatro. Y este debe ser el cinco. El del dios. Y este al seis. Ya está. ¡Ole! ¡Uh! ¡Coge la daaa! Y dos cucavismos. No me lo esperaba. Quita, bicho. ¿En serio? ¿Por un segundo que me he puesto a andar? Pero en serio, tío. Ahí está el asco. Perdona, macho. Ostras, perdón. Colega, lo siento. Uh, a ver esa daga. Yo quiero ver esa daga. La daga. En vez de colectar nuevos problemas. Debería colectar nuevos daguerros. La daga incesta de los habilidos. Madre mía, pero ¿puedes darme más puntos de habilidad? Dame más. No, esto ha estado muy chulo, eh. Muy bien. Un puntito extra. Muy divertido ha sido. Me ha encantado abrir la puerta esta. Ahí hay jugabismos. Ay, ay, ay. Che, 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 che. No, 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 no. Relájate, relájate, relájate. No ha pasado nada. No, no, no subas. No subas. No subas. Deja de subir, deja de subir. Deja de subir. Deja de subir. Deja de subir. Ya está. Ala. Vámonos de aquí. Podría haber dejado la zona hace mucho tiempo. ¡Eh! Me encanta, tío. Este pavo que no ha visto un cagarro. Que le da igual. La existencia de los elfos le da igual de una manera. Porque en teoría si la tipa esta ha soñado con la daga élfica, pues todos tendrían que haberla visto, ¿no? Pero a este hombre le da igual. Es que se había abierto una puerta gigante. Es que ni se ha molestado en nada. Tío, no sé. Al menos la ve y dice, oh, Dios mío, una puerta. Gemir, Stix. Por favor. Te pones nervioso. Cuando sueño contigo por las noches. ¡Oh! Vale, me has oído los pasos. Vale, no hay que correr en ningún momento. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Ay, estoy en amenaza. Por el amor de Dios. Es que todavía me pillarán. Ay, es que no sé subir. Ya, sí, lo era. Era una sombra. Ay, es que no sé dónde... Ah, vale. Vale, vamos allá. Nada como antes. Este tío está como muy empanado. Muy a la suya. A sus cosas. ¡Hala! La refinería. Ojo que aquí hay gente. ¡Eh! No me has visto. ¿Por arriba se puede? Por ahí, ¿no? Parece. Si no me ven... Vamos para allá. Ajá. Vale. Eso es absurdo. Los elfos no excavan. Nunca lo han hecho. Lo hacen los... Las profundidades de Corranga. Stig se encontró a unos viejos conocidos. Los cucavismos. Unos insectos totalmente ciegos. Pero con un sentido al oído muy desarrollado. Curiosamente se comporta como si estuvieran bajo el control de alguna fuerza superior. Tras de correr las minas, Stig comienza a entender con más claridad diferencia entre dos tipos de cuarzo. El cuarzo mineral es totalmente inerte y no contiene energía. El cuarzo como el que se usó en Lysidrin durante la presentación parece un receptáculo capaz de almacenar una poderosa energía que se puede usar para descavizar una criatura viviente. Pero a cambio el cuarzo del corazón de Medallón de Yara parece su propia fuente de energía. Vale. Como hay tres tipos de cuarzo. Uno, o sea, el que usaron en el cetro es la mezcla de otros dos. Y además, aquí hacen bien. No, no. Está bien. Porque puntualizan que los cucavismos en realidad... Puntualizan que los cucavismos están bajo las órdenes de un ser superior. Y eso está bien porque entonces explicaría por qué los cucavismos no matan a los elfos. No, ya. Mira, a estos sí que les puedes pegar flechazo gordo. Estos sí que pueden explotar. Eso está bien. Podemos eliminarlos. Eso está muy bien. Vale, voy a matarte. Prepárate. Este está nervioso, eh. Mira, pero no puede subir. No pasa nada. Vamos a mirarlas. Recoger el cuarzo puro. Mido en las... Vale. No parece... ¿Puedo ponerme habilidades? ¿Puedo? Ah, vale. Claro. A ver un momento. Que se tranquilice el bicho. Porque estos a distancia también te pueden romper la vida. Me ha oído. Venga, por favor. Caballero. Es que no te puedo saltar encima. Hay ligera... Una ligera inconveniencia. Respecto a eso. Oh, me voy a caer en el musgo. Hasta luego. And you are... ¿A ver si qué pasa si le pongo por detrás? Ah, no. Es que le he pegado como por delante. No tiene animación. Siempre se gira el cucadismo. Vale. Ahí hay un elfo. Ahí hay una botella. De las que me gustan a mí. Arena. Ya tengo al tope. Vamos allá. Me voy a quitar la... Me voy a poner la botella. Para evitar la tentación de matar a nadie. Me encanta. Tardan mucho, ¿no? En verme. Supongo por la oscuridad. Supongo porque ya digo porque estaba en la oscuridad. Oh, quita de ahí, por favor. Señora. Oh, señor. Me da igual. Vale, me han visto. Aquí he sido yo un imbécil. Como una catedral, pero bueno. Ahora voy a morir. O no. Madre mía, realmente soy el maestro de las sombras. ¿Por qué, macho? ¿Ya o qué? Sí, sí, la era. Las sombras solo. Solo una de más. ¡Ay! Por el amor de Cristo, quítate de ahí. ¿Qué molestas la madre? ¡Sácate! Sí me gusta. ¡Hola! Hop. 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 Oh, mineral, mineral, mineral. Eso es muy bueno. Eso es un token. No, no es un token. Podemos prescindir. ¡Ay, ¿en serio? Yo pensaba que llegaba. Mmm. Mmm. ¡Hop! ¡Es sorprendente! Mira, ahí, cosas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Ah, ah, ah! Ahí tenemos para envenenar. Si hiciera falta. Quiero minar el de hierro. Pues luego me va a hacer falta. No voy a escatimar en... en dardos. asesinadores. Asesinadores. Qué guay esto, ¿no? Eh, pe, 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 pe. Estos wagons son usados para llevar oro. Mi mente no puede ser tan lento ahora. Vale. Esto es un... ¡Ah! Ah, no era un token. ¡Ah! Quiero tokens. No me toques. No son tokens. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo estoy jugando mucho! ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy muy cerca de los cavernos. Sí, hijo, sí. ¡Ah! ¡Ah! Ah, está dormido este. Este es el peligro, eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Súper espada! ¡Yo quiero eso! ¡Déjela a mí! ¡Biach! ¡Yo quiero esa espada! ¡Mírala! ¡Chula es! Más chula que una chuchería. Un pa de familia. Un caramelo. ¡Ajá! Para construir. Eso me gusta. Vale, vamos a construir cosas. ¡Oh! Y ya está. El resto. ¡Eh, chú! ¡Eh, chú! ¡Eh, chú! ¡Eh, chú! ¡Eh, chú! ¡Jesúsito de mi vida! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! Estoy teniendo problemas para... ¡Ay! Para grabar a 1080 y tal. Así que... En teoría este vídeo se debería ver a 1080 y sin ningún tipo de... problema de framerate. Pero si no es así lo siento mucho, ¿vale? Lo estoy probando. Estoy haciendo pruebas. Para que se vea todo bien. Pero... Tengo mis problemas. Porque como que OBS dice que sí pero luego el ordenador dice que no o me lo escala o así. He subido el bitrate pero es que leí por ahí que había que poner otro tipo de bitrate y yo... ¿Qué es? Yo no sé nada. Vale. Me da... Me da... que el juego le queda poco. Es decir... Defino poco. A lo mejor le queda lo que ya llevo o un poco más. Espero que un poco más. El primero se me hizo largo y disfrutable. No me quejo. Pero el primero se me hizo muy largo. Este se me ha hecho como muy cortito. Se me ha hecho. Es que no lo he acabado, ¿sabes? Pero... Pero más o menos... Vale. Es que quiero el token. Hop. Gámenlo. ¿Qué fue la mierda? Bueno... Debe estar más cerca. Pero... ¡Hazgo que encontrar un camino alrededor! Ah... Ah... Vale. Ah... Oh, ¿por arriba? Oh, mierda. Oh, pues no sé cuándo es y cuándo ha sido la última vez que he guardado. Los cucabismos, insectos que han mutado en el contacto con el ámbar son ciegos. ¡Ostras, qué asco! Vale. Esto lo tenía ya. Oh, insecto. Ah, ah, ah... Vale. Ah... Ah, el token. Por arriba. ¡Ostras! ¿Te puedes hacer todo esto en lianas? ¡Ostras, qué cosa más épica! ¿Te puedes hacer el camino entero en lianas? Es como lo mejor que puedes hacer en la vida. Llegar hasta aquí en lianas. Vamos a guardar. Y ahora vamos a buscar... A ver, un momento. Quizá por aquí. Por aquí, ¿no? Sí... Ah, no. ¡Mierda! Ah, por ahí. Tenías que mirarlo. Vale, bien. No, está bien. Que tuvieras que mirarlo. No, 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 no. No, no, no. Uo. Vale. Que sí. Nada igual. Dame mi cuarto. ¡Ostras! Tú eres tonto, Steve. No lo has visto. Tú eres una gran madre de un coca. ¡Hey! ¿Es aquel cuarzo alrededor de tu neclo? Vale. Un poco de detalle, ese hijo de un trozo que me olvidé de decir. Bueno, no voy a ir. ¡Oh! En serio, tío. Que asco. Vale. Me han visto. Eh... Sí. Eh... Vale. Entonces, vale. El cuarzo crece en el bicho. El bicho que los... Perfecto. Justo cuando necesitaba un túnel. El cuarzo. Puedo casi tocarlo. ¡No, tío! Tienes una gran madre de un coca. ¡Hey! ¿Es aquel cuarzo alrededor de tu neclo? Un incidio pequeño detalle. Ese hijo de un trozo que me olvidé de mencionar. Bueno, no voy a volver a la mano. Necesito ese... ¡Joder! Quiero saber cómo lo vas a hacer. Puede que no sea un god of war. Tengo que recordar a Jarad por este maravilloso. La reina de roca está esperando por mí. Voy a encontrar las puertas de su den. ¡Vamos a ver la zona! ¿Ya está? Me ha contado como que ya está. No sé exactamente qué he hecho, pero bueno. Bueno, no. Ah, mira, ahí hay pozmas de vida. Iba a hacer justamente una. ¿Por qué? Ah, vale, claro, porque no me la he bebido. ¿Ganzúas? En el primer nivel hice como un porrazo y no he gastado ni una desde entonces. No entiendo. Los raíles llegan a la parte de abajo. Tal vez si los seguís, puedo evitar que se pierda. Seguir los raíles. ¿Por qué de pronto no necesitas abrir puertas? Es una chorrada. Aquí no hay nadie, ¿eh? Vamos a ir un poco relajados. Ah, vale. Vale. Bueno, se acaban los relax. Ostras, pero qué asco. Es decir... Lo de las... Lo de las... La mecánica del... Ah, ya tengo el 3. Vale. Lo de la mecánica del... Lo de la mecánica del... Lo de la mecánica del... ¿Por qué no se han dado la guardia alrededor de la Hema? O sea, no... Si un intrudor se quedó dentro de ella, entonces no duraríamos mucho tiempo. No recuerdo el... Cuando el ambasador de Dwarf nos visitó. Su guardia se quedó demasiado cerca. Uy... Esto... Esto lo van a oír, ¿no? Vamos a intentarlo. Esto lo van a oír. Ah, bueno, no mucho. Estaban a la siguiente distancia, como para que no importara mucho. Me importaba solo un poquito. El gugabismo muerto. Esto es un... No, no es un token. Bueno, da igual. Ah, vale. ¿Dónde estoy yendo, por cierto? No me marcan un objetivo. Buscar la entrada al nido. Ha dicho que siga los raíles. Si sigo los raíles, no me perderé. Vale. ¡Ay! ¿En serio? No. Espera, un momento. Quiero... No, no era a ti. Oh, Dios. Vale. Eh... Por ahí. Vale, un momento. Vamos a relajarnos, porque han pasado muchas cosas en poco tiempo. Por suerte tengo de todo. Y ámbar no uso nunca, o sea que ya. En el primero, como que había tan pocos recursos y solo estaba el ámbar, que el ámbar era como muy importante. En este juego hay tantos recursos, que el ámbar ha pasado un segundo plano. Yo diría. Esto acaba aquí, eh. ¿Qué the fuck? Esto acaba aquí. Bueno, da igual. A ver si por ahí. Ah, vale, es esta ventana del nido, ¿no? Me supongo. Eh... Uy... ¡Uoh! 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 ¿Eso qué es? ¡Mira esto! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Dios! ¡No fastidies! Me parece súper injusto esto, eh. Lo que acaba de pasar. Muy injusto. Muy injusto me parece. Pero bueno. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Qué tonto es! ¡Muere! Me va a vivir aquel. Ah, no, me ha habido. Me ha habido este. Vale. En serio, tío. Los huevos esos también explotan. ¡Ay, Dios! ¿Cuánto llevamos? Unos 50 minutillos. ¡Ah! No explotes. 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 No hagas catapum. No me veáis. No quiero que sea yo vuestro objetivo. No quiero. Yo quiero ser vuestro amigo. No me veáis. No me veáis. Déjame en paz. No os molestaré. No me veáis. Por favor, dejadme No seré un inconveniente Me cago en todo ¡Qué cosa más injusta! Estaba yo cantando una canción maravillosa No, en serio, ¿cómo pasó por ahí? Hostia, qué cancionazo, ¿no? No me veáis, no me veáis La canción de Sticks Eh, coño de la madre, ¿dónde estoy? Hace mucho que no guardo Eh, no Ay Ah, vale Ya está No me veáis, no me veáis ¿Esto es otro camino? Por favor Por favor, pero qué asco ¿Pero cómo paso al lado de eso? Ni siquiera en sigilo No puedo pasar al lado de eso Me cago en la leche Ah, paso, bajo directamente Ostras, qué cáncer No, 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 no Dios, te quedan dos barras cada uno Es que para qué no hay nada ¿Para qué me meto? Ay, Dios Pero escúchame, debería poder pasar al lado de esta cosa Si voy en sigilo O sea, andando No parece, ¿no? Pero, tío Ostras Ah, que no pueden pasar Vale No pueden pasar No podían pasar, eh Pero, tío Es por proximidad Me cago en tu padre ¿Cómo hago esto? O sea, es por proximidad Ah, amenaza Claro Pues sí Sí, hombre Son una amenaza muy grande estos Ay, Dios Qué asco Vale Vale, o sea Que pasar lejos no Lo siguiente Pero es que pasar lejos No lo siguiente Implica pasar por encima de este hombre No explotes No explotes No explotes No explotes Tengo que pasar por el medio ¿Dónde está el medio? Es que el medio Amigo mío Corre Fuck it Fuck it Te iba yo a decir Que es que en el medio Hay un bicho Que escupe Por eso Es porque no he Dios, ojalá Te pudiera matar desde aquí Porque no puedes Tix Paso de él Voy a esperar A que se relaje Te mato Te mato Te mato Te mato Te mato Fuck it Vámonos Ya está Uh Lo conseguí I did it No, verás La abeja Oh dios Que hay dos Ay que dos Ah Casi llego Da igual He guardado Ostras Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga What? O sea, vale Al menos vuelve a su sitio ¿Sabes? Y no Claro, como que Cuando se recarga la zona Se recarga donde estaba la La cuerda Antes de Madre mía, macho ¿Que hay que correr muy rápido o qué? Ostras Que cosa más injusta Madre, que guay Ande, que te den hamlet de pacotilla No, pero en serio ¿Cómo hago eso? Míralas Y solo tengo una flecha No, no ¿Habrá otro camino? No parece, eh ¿Pero what? Hay otro camino Tiene que haber otro camino Hombre, a verlo Tiene que haberlo Seguro Ah, pero yo no lo he visto Y no quiero volver por ahí Así que Supongo que tendré que comerme una poción Y rezar Mucho y muy fuerte Hombre, quizá haya llegado la hora De usar el ámbar En plan ¡Ja! No sé por qué se me ha quitado En verdad Dios, debería poder mataros No, muero, muero, muero Ostras Pero por qué Porque se me ha quitado el ámbar O sea, era invisible yo ahora ¡Uh! Yare, yare, dase Vale, ok Lo que tú digas Que soy invisible Que no me veis Que no me veis Que no me estáis viendo Hasta que se me acabe Ya, me cojo en la leche Que zona más complicada Ostras, pues es que no lo entiendo Es que son dos avispas No puedo matarlas Es que puedo matar a una Pero tampoco sirve de nada O sea, puedo matar a una Pero es que no sirve de nada Porque la otra Me mata Una sola me mata Porque cada golpe quita dos Como todo Me va a acabar pasando Pero uff Esto se viene duro, eh Es que puedo matar a una Voy a guardar aquí Aunque no tenga pociones y tal Puedo matar a una Pero solo a una Y no sirve de nada No, es que no hay forma, tío Es que tampoco puedo hacerlo Sin que me vean Porque te ven Sí o sí Vaya, vaya que te ven A ver, vienen hacia aquí Y luego van hacia allá, ¿no? Mira, aquí puedo matar a una Me faquete Ojo, si solo es una ¡Claro que sí! ¡Ostras, qué asco! Me ha pasado la zona anterior Que era muy complicada Y esto ¿En serio esta zona me para? Pero tío Tiene que haber No parece haber otra forma De pasar Nada, una menos Si matamos a una A lo mejor No, es que aún así La otra La otra no voy a poder matarla Claro Vale No sé por qué No se sube Donde yo le digo Que se suba ¿Por qué no sube? No puedo subir Cuando está nervioso Stix Ostras, pero menudo cáncer Pero tío O sea, es súper injusto Esto, tío Escúchame Súper injusto Esto, tío ¿Cómo lo hago? ¿Cómo leches lo hago? A ver No, es que se suelta Claro Ya está ¡Un orco! ¡Hay orcos! Y la abeja Y la abeja me sigue Y la abeja me sigue Y la abeja me sigue Y me sigue No puedo No puedo pasar por aquí Hay que irse a otro lado No puedo Es que si me sigue, macho Es que si me sigue A donde le da la gana Me cago en tu madre, chaval Déjame en paz Ostras Es que no puedo parar el vídeo Pero me la tengo que pasar No me voy a quedar aquí Me cago en el cáncer de bichos En la madre que los parió En su habilidad para subir Y en todo, tío Me cago en todo, tío Imposible, imposible Es que Es que Es que ¿Qué hago? Si pudiera craftearme Un puto virote Un puto virote necesito Pero no puedo Hacerme un puto virote Porque no tengo Para hacerme virotes Es que Por aquí me van a matar Es que Ya si nos ponemos tontos Nada, matadme Ya que nada Ostras Pero Escúchame ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago? Es decir ¿Qué hago? No puedo hacer nada No puedo pasar Ante dos abejas O sea Una abeja Que literalmente Está mirando Donde voy Ah, ya me va a matar Ah, es que Ya Que literalmente Está mirando En la zona En la que tengo que subir Y es que me sigue O sea Una vez cuando suba Los orcos son los de menos Los orcos me dan igual Es que me va a perseguir Hacerme invisible Supongo Que es la opción Pero madre mía Macho Coño Gira para allá Anda Pero agárrate La madre que te parió Stix Ya está Coño Ya está Ostras Que asco De todo Anda Toma Ámbar Vale ¿Cómo Podría haber venido aquí? Papá mía Una puerta Me encanta Porque el cuarzo Es como algo Que has encontrado Que ha entrado Tu vida Vale O sea Mátame De un golpe Nada Eso quería que ver ¿Qué ha dicho? ¿Algo de echar un polvete? ¿En serio? Stix Echar un polvete ¿Tú piensas en esas mierdas? ¿A ti esa mierda te va? Ostras Que hay dos orcos Es que hay dos orcos No me No me mires ¿Eh? ¿Puedo matarlos? Stix mataba a orcos Stix tuvo su época De matar orcos Pero él solito ¿Eh? Muy fácil Stix mataba Stix mató orcos Yo me acuerdo ¡Ay! Otro camino Stix mató orcos En su época Por eso Es que no sé Si es antes o después De esto Pero Stix ha matado orcos Y muchos además Buenas tardes Stix mató orcos Tío Eh... Podemos ir por ahí Por la caverna O jugarnos la... Por la puerta ¿No? Pues esto lo puedo abrir ¿No? Pero como que va a hacer Un poco de ruido Esto debe ser La puerta que va a llevar A la puerta Tengo que tener Un par de ruido Llegando aquí Solo Y entonces ¿Quién podría resistir La llamada? ¿No? ¿Sí? ¿No debería ser 太 difícil Forzar estas barras? Ah, vale Muchas de esas cosas Que hay ahora ¿Un boss o algo? Eh Me subió a categoría ladrón Oh, para habilidades Creo... No sé si es el final de... No creo... O sea, vaya El final No es el final Pero creo que lo vamos a dejar aquí Porque este vídeo Se ha hecho muy largo Con la tontería Y... Y es que llevamos mucho No sé lo que hay Ahora aquí, eh Oh, mira Podemos poner las habilidades Oh, oh, oh Vale, vale, vale Pero en general La tenía al máximo Ah, soy esto Ambas Y así tenemos la rama De la percepción a tope Y... Es que esto es asesinatos Pero supongo que si me la mejoro Vendrán cosas guays Así que vale Me mejoraré esa parte Eh... Vamos a seguir Fuck it Aunque quede un vídeo de 3 horas Porque esto aún no es dejar la zona Entonces Mira, vale Ellos llevan el cuarzo Y el otro se los come Quizás Y ahora va a salir, ¿no? Pero cállate, Stix Hola Hola, bicho ¿Cómo lo hacemos? ¿Vas a matar ese trasto? Oh, Dios Vale Ah, uh Oh, me salve Pues un genio entre mortales Vale, ¿cuál es el problema? El mayor problema De lo que estoy viendo ahora Es los... Los trastos estos Ojo O sea, lo que te suelta bichos Mientras eso no incordie No pasa nada No Ostras, qué asco Ostras, qué asco Pero déjame subir La madre que te parió ¿Me puedes explicar qué leches ha pasado? No podía subir Por favor Responde Responde No respondía Ostras, qué cáncer Oh, Dios Otra vez No lo puedo saltar Vale A ver, un momento Párate Agárrate que se vienen curvas A ver Uf No puedo subir por ahí Me pegan No puedo guardar en esta situación Vale, hay que empezar Si lo hacen mal Hay que empezar desde el principio Uf, vale, ahora Me gustaría poder guardar, ¿sabes? Bastante Ay Eh, tengo que romper esto ¿Todos? Dios Que hay un montón Oh, pero puedo usar clones, ¿no? Ha llegado la hora Y Tanto tiempo Ha llegado la hora Por fin los clones valen de algo Sube Por favor, sube Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Dios No, no, no No Ostras Ostras, que me muero Vale ¿Qué debería ponerme? Esto Vale No queda mucho, ¿eh? O sea, muchas Muchas como tal No quedan El problema El problema Es que son Difíciles Difíciles De alcanzar Oh Quita de aquí Ah, ¿qué ha sido eso? ¿Qué me ha dado? Vale, un momento No No, 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 no Que me mata Que me mata Que me mata Puedo hacerlo Puedo hacerlo Madre mía Yare, yare Vamos allá Eh, me voy a hacer esta Me voy a hacer mucha mierda esta Eh, vale Esta Aquí Y de ambar también Ya que estamos Me voy a Me voy a subir al máximo Vale Podemos Podemos Se puede Se puede Se puede Haciendo clones Se puede Bastante fácil No, bastante fácil Eso digo yo, ¿vale? Venga, puedo 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 No hay falta ir en sigilo Realmente Es más Más por estas cosas De aquí, ¿eh? Vale Ánimo Ahora Vale Si te mueves todo el rato No te da esto, ¿eh? Vale Uno menos Ahora este En realidad Si vas a piñón Ostras Esto, que asco Si vas a piñón Lo sacas enseguida, ¿eh? La mano La manita ¿Cuántos quedan? Quedan Tres Cuatro, creo Vamos para allá Vale Como hemos hecho antes Subimos por aquí Ojo Ahora que no Falle Lo de subir Vale Así me gusta Un momento Me tengo que poner Las cuchillas Vale, aquí Te vayas a salvo, ¿eh? Así que me voy a usar un clon Aquí estoy Que estoy medio a salvo Vale, sigo a salvo Y vamos para allá Atuve con todo Rompelo, rompelo, rompelo Vale Debería ser capaz de llegar hasta allá Antes de que me muera Es que está muy arriba esto, ¿eh? Oh, vale Un golpe y muerto Voy a acercarme yo Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos bien, vamos bien Vamos bien, ¿eh? Uf Es el chorro El chorrazo es lo que me Me quita la vida, ¿eh? Vale Hay que subir Hay que subir Hay que subir He visto He visto bichos, ¿eh? Han nacido bichos ¡Ánimo sticks! Dime que esto es una zona segura ¡Había otro ahí! Me cago en la leche Podría haberlo cogido ya Vale, creo que es una zona segura, ¿eh? Te quiero tirar con clones Es mucho menos arriesgado Vale Esta la hacemos Vale ¡Oh, vale! Sí que me está mandando Bueno, al menos ese ataque Ah, bueno, claro Y estoy completamente ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Regeneración? ¿Qué ocurre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué me estás diciendo? Se ha rayado, ¿eh? Ha entendido que estaba en online No estaba en... Yo no estoy en online Vamos, tengo el online desactivado Se ha rayado, ¿eh? Ha entendido como que estaba en online O algo así O sea, sé que hay online Y que te metes en la piel De otro jugador y tal O sea Que lo hacéis los dos Que hay como Stix y su rakas, ¿no? Que es como... Hay dos Pero... ¿What? Yo no estoy online Vaya, te lo digo yo No lo estoy Vale No hay zona segura Una mierda O sea... Ay, qué asco No, 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 no No hay zona segura, ¿eh? Oye Que antes lo he hecho perfecto No Vale Ahora O sea, zona segura es esta, por ejemplo Esto es una zona... Aquí hay una zona segura No, aquí no Aquí Esto es una zona segura Aquí no te puede dar ni con el fuego Que por cierto, hablando de fuego Me cago en la leche Vale, aquí en teoría no me puede dar ni con el fuego Así que vamos a aprovechar Para mandar clones Y romper Aquí hay una Vale, vamos a romper esta de aquí Estaba justo aquí Me la he roto Vale, estaba por romper yo Vale, y ahora estamos aquí seguros Clon Sí, sí, muy duro esto, ¿eh? Aquí no hay nada Vale, allá Uno menos Y ahora hay que ir para allá Oh, se me ha muerto Vale, no pasa nada Vale, podemos... Vale, corre, 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 corre Sobre todo corre Hola, ¿en serio, tío? Me ha dado en el aire Me ha dado en el aire Súper injusto esto Estoy corriendo Es decir, no debería darme No es que pueda predecir mi movimiento, ¿no? Ay, 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 ay ¡Hola! ¡Pero tío! O sea, sí que puede predecir mi movimiento Es lo que está haciendo Supongo que si estás mucho tiempo a la vista Te... Vale, este menos ¡No! ¡Ostras! Vale, necesito poción Ya Métale Vámonos Me quedan estas dos, ¿eh? Las dos de siempre Me queda otra ahí Vale No pasa nada Estoy muy nervioso Porque es horrible Es muy difícil No es por aquí, ¿eh? ¡Oh, ya me he muerto! ¡Madre mía! ¡Ostras! De pronto el juego ha tomado otro... Pero escúchame Es muy difícil esto, ¿eh? O sea, si te dejara guardar Sería como... Ya Vale, ya está hecho Pero como no te deja guardar Como hay un montón Real Pero es que hay un montón No... Se me ha escapado eso, ¿eh? Vamos a dejarlos de abajo Para el final Pues intentaría A por los difíciles Y si ya Si los difíciles los hacemos Pues ya está Me estoy comiendo todo Pero es que no sé Cómo esquivarte Es que no sé cómo esquivarte Eres muy complicado Un momento No No quería eso Vale, ya me lo he tomado No, es que ahora Ahora Hay que pasar ahora Vale, ahora por aquí Ahora este Vale, desde aquí podemos seguir Desde aquí Vale, 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 vale Desde aquí se puede ir Se puede ir Vale, vale, vale Esto es una ruta viable Deja de escupirme Deja de escupirme La madre que te parió Vale, ya está Me queda en este Ese de ahí Estos son más o menos fáciles Siempre los conseguimos Aquí me va a dar Porque siempre me da Y ahora me quedan los de abajo Los de abajo en teoría No debería haber ningún problema Ostras Espera Por si acaso haría un clon Pero no Voy yo porque el clon Ah, que no había llegado a hacerlo No había llegado a romper este O es que no me había dado cuenta Yo creo que esto ya lo había hecho Pero bueno Vale, vale, vale Lo que tú digas No pasa nada Che, no pasa nada No me va a preocupar Ya está Fuera ¿Ha muerto? No, ahora No ha muerto Pero se cae ¿What? ¿En serio? ¿Esto es necesario? ¿What? ¿En serio? ¿Esto es necesario? Esto no es necesario Ya te lo diría Ya te digo yo Que esto No es necesario Como me hagas repetir El boss entero Me cago en tu padre Chaval Como me hagas repetir El boss entero Me cago en tu padre ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? Que el bicho tiene Que el bicho Pero tío ¿Pero qué mierda me estás diciendo? Que el bicho tiene cosas de esas En la barriga ¿Y a mí qué cojones me cuentas? ¿Y a mí qué coño me importa? Ostras Pero qué asco ¿En serio me vas a hacer repetir el boss? Porque al final No he sabido pasar eso Y no me dejará guardar Me lo imagino que no me dejará guardar Pero menudo cáncer Pero escúchame ¿Qué le pasa? Está bugueado Está bugueado No se mueve ¡Eh! Gracias No te muevas Por favor Ni un movimiento Ni un solo ataque Gracias Ahora va a empezar a moverse Digo yo Pero Ah pues no Está bugueado Ah muy bien Bueno pues ya está Oye lo agradezco Está con la cabeza girada Ostras Pero qué asco De verdad Qué cosa más injusta ¿Y a mí qué me cuentas? Si tienes cosas en la barriga Pero yo ya Me he pasado al boss No puedes pretender Vale vale Lo hago todo con el clon ¿Eh? Las activaré con un clon Ya está A ver que un clon vaya corriendo Me da miedo Que esté bugueado el bicho Y no me vaya a contar ¿Eh? O O no funcione del todo bien Me da Me da bastante miedo La verdad No voy a mentir Debería haber roto El otro que quedaba Pues nada tío Enviar un clon Y que el clon los Y que lo haga el clon Ala ya está Hombre si no te están atacando Es muy fácil esto Pero bueno La reina de los cucavismos O sea realmente es un cucavismo Vale Vale y ahora Tranquilamente No le No puedo guardar Obviamente Claro Como suponía Clon Corre Hola Despertad Hola Despertad Hola Despertad Hola Hola Despierta 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 Ya está Así Así me gusta Pero esto me da igual No 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 Ala Fuck it No me interesas No Espera Es que me queda una No 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 Cero riesgos Fuck it Si tengo que perder al clon Lo pierdo Me da igual Hola A ver Despertad Vale Ya está Ya está Chorrada más grande Me ha hecho pasar el boss Pero al menos ha bugueado Pero bueno No sé Mientras no me falle ahora Cuarto puro Hablas tú Ahora escucho voces de nuevo Oh no Voces otra vez Un goblín Un goblín Un goblín ha matado a la reina Oh un goblín 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 ha matado a la reina Ah ¡Mira! Que guay Ahora saben que hay un goblín parlante por aquí Bueno pues ya está Lo vamos a dejar aquí Vale Misión cumplida Me he hecho con la daga La pedí de tiempo Oye pues Tengo un bronce Oro, oro, bronce Así que nada Bastante bien ha quedado esto Ahora un poco largo Pero bueno Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós, adiós, adiós Lo siento por ser tan largo